La guerra, la guerra patriota, la guerra, la guerra patriota, que fue a la revolución, que viva la independencia, la independencia, la justicia, la razón. La guerra, la guerra patriota, la guerra patriota, que fue a la revolución, que viva la independencia, la justicia, la razón. La guerra, la guerra patriota, la guerra patriota, que fue a la revolución, que viva la independencia, la justicia, la razón. La guerra patriota, la guerra patriota, que fue a la revolución, que viva la independencia, la justicia, la razón. Vivian por trabajar, vivian por trabajar, no toques el servicio, trabajen y vivan bien, trabajen y vivan bien, y lo haremos hasta sobre el punto. ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la independencia! ¡La justicia y la razón! La guerra, la guerra, la toca, la guerra, la guerra, la toca, que muera el apoyo, que viva la independencia! ¡Viva la independencia! ¡Que viva la independencia! ¡Que viva la independencia! ¡Viva! ¡La justicia y la razón! ¡Que viva el chanuzo! ¡Que viva el chanuzo! ¡Viva el chanuzo! ¡Que sentimos! ¡Que sentimos que sev 역opadillas! ¡Leato de tocadores! ¡Leato de tocadores! ¡Leato de poesas! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!